¡Seguimos llevando energía a toda la región! Electropuno inauguró nuevo servicio eléctrico en la provincia de Lampa. Con la presencia de los miembros del directorio de Electropuno, gerentes, alcalde provincial de Lampa y población en general, se dio por inaugurado el servicio eléctrico de la provincia de Lampa, acción que tiene como objetivo mejorar la atención en los clientes y continuar suministrando de energía eléctrica nuestra región. Lampa, una ciudad progresista, una ciudad donde tiene muchísimos recursos turísticos, donde se tiene cadenas productivas que deben ser impulsadas. Y sabemos que el sector productivo de la región Puno, de aquí de Lampa, puede ser muchísimo más productivo con la energía eléctrica. Estamos más cerca a la energía, estamos muy cerca para poder hacer cualquier reclamo. Ya no necesitamos viajar hasta Juliaca para que nos puedan brindar una solución. La solución la tenemos acá, gracias al señor Néstor Chambi, encargado de esta oficina. Y estoy totalmente agradecido al directorio y a la plana de funcionarios de Electropuno por ese apoyo para que esta oficina se haga realidad y funcione en nuestra provincia. Cada uno de los clientes que vengan a hacer sus requerimientos sean atendidos conforme lo ha indicado nuestro señor alcalde. En los mismos protocolos, los mismos periodos de atención, que sea un cliente como merece el respeto de vida. Creo que estamos ahora acá en una nueva oficina para atenderles con las cuotas abiertas cualquier problema de índole que tengan en la parte de energía eléctrica o cual fuere de concedente a la electricidad. Electropuno, con el directorio que en este momento está origiendo a la organización, está impulsando una estructuración más positiva, más dedicada al servicio que debemos tener con toda la región. Estamos tratando de mejorar el alumbrado público, estamos tratando de que todos estos aspectos de atención sean lo más ópticos. Cabe mencionar que el nuevo servicio eléctrico Lampa cuenta con una oficina en atención al cliente y operación y mantenimiento, los mismos que estarán a disposición de la ciudad rosada de Lampa. El acceso a la electricidad es sin lugar a duda fundamental para el desarrollo y progreso de nuestra región. Bajo este criterio, nuestra empresa busca llegar a todas las provincias y distritos de nuestra zona de concesión, con el compromiso de seguir llevando energía con responsabilidad y trabajo. Jallaya Lampa, Electropuno, estamos contribuyendo en el desarrollo de nuestra región. Oficina de Comunicación y Responsabilidad Social. Oficina de Comunicación y Responsabilidad Social. Oficina de Comunicación y Responsabilidad Social. Oficina de Comunicación y Responsabilidad Social.